¿Y cómo se llama usted? Natalia Pinto. Doña Natalia, entonces usted nacía y criaba acá. Ya. ¿Cómo es vivir acá? ¿Cómo es vivir acá la vida? Es dura. Antes era mucho más, ahora en fin, está más fácil. Sí, ya hay todo camino, se trate. Hay camino, antes de... ¡Ah, te muero! Sí, la puedes quedar. Sí. Teníamos que ir a la Argentina. Venir de aquí con un pincherito. Y para comunicarse, ¿ustedes cómo lo hacen? ¿Aquí? Sí. Por un teléfono que hay ahora, acá. Ya. Porque no hay... Hola, ¿cómo se hace usted? ¿Cómo le va a estar? Bien, señora. Hola, buenos días. No me saques mi chalina, por Dios que sos panero. Espérate un poco. Señora, ¿y de qué viven, por ejemplo, su familia? Nosotros vivimos de un poco de trabajo, nomás. Ya, ¿pero de qué? ¿De agricultura, de ganadería, de qué cosa? Papitas, sembramos, vamos a la venta donde se vende. Ya, ¿y las vende dónde? No se pueden vender todavía. Ya. No hay donde vender. Ya. Tiene que esperar la época de venta. Es así que sembramos para el vino. ¿Qué le faltaría a esta zona? Esta zona le falta mucho todo. Trabajo para la gente, por lo menos. Ya. Aquí no hay trabajo para gente, ni para señoras, ni para las niñas. Y muy duro acá. Sí. ¿Usted habrá escuchado de que hay algún tipo de construcción de una represa aquí, posiblemente? Sí, pero como es el portón, ahí vivo yo. Ya. Así que nos acerco. Sí, llegaremos hasta ahí peleando. Ya. ¿Pero usted estaría de acuerdo con la construcción de una represa en esta zona? Yo casi no, porque estoy ahí allá en mi población no tengo. Ya. Yo soy viuda porque hace como hago. Ya. No, no. Catorce, quince años estoy viuda. Vivo con un solo hijo. Ya. Tengo cinco hijos y nosotros cuatro están casados. Y tiene televisión. El último está conmigo. ¿Y por ejemplo tiene televisión usted? Radio. Radio, sí. Ya. Televisión hay que tener un motor, estable, con benzina y demás. Ya. Ya. Y a ver luz, así como dicen. Puede andar más fácil. Dice que para este ya, para uno. Ya. Pero ya yo soy vieja y ya no. ¿Y este trayecto usted lo hace a pie? A pie, desde acá abajo. Acá vivo yo. Ya. En el portón. Ahí va a ser una represa. Estoy yo. Ah, justo le va a tocar, sí. Justo me va a tocar mi campo, que me lo van a fundir. Ya. ¿Y usted sabe más o menos eso? ¿Cuándo comienza ese proyecto? No sé nada. Por eso estoy. En vez de que quiero trabajar, en vez de que no, ya y todo. Porque no sé si más tarde me ha echado a perder mis hijos. Claro. ¿Qué le diría usted a la gente o las autoridades que no conocen esta zona y que de pronto se imaginan otra cosa? Que vengan a ver nomás por donde está la parte donde van a ser. ¿Y la gente que vive? ¿Por qué viven mis tres hijos? Que tengo otro hijo por allá arriba. Tres hijos tengo al lado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí.